Bueno, pues estamos con el entrenador de Javier Gómez Noya. No creo que haya nadie en todo Hawái o en el mundo que sepa el estado actual de Javi. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues bien. Físicamente y mentalmente se encuentra preparado para encarar la carrera, pues para intentar hacerlo lo mejor posible. Muy bien. Ya habéis estado aquí entrenando, que lleváis un par de semanas. ¿Cómo le afecta a Javi estas altas temperaturas que tenemos en Hawái? Porque aquí realmente puede ser un factor que defina un poco a la carrera, ¿no? El calor, la humedad que hay aquí, la hidratación. ¿Cómo se encuentra Javi con estas condiciones climatológicas tan extremas? Bueno, Javi cuando corría distancia ahí, tú sabes que muchas de las carreras en Australia, Sudáfrica y otras zonas, pues se corrían con estas condiciones, pero evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Un esfuerzo, pues de una hora, dos horas con una carrera de este tipo. Entonces, siempre tiene la precaución y el miedo de cómo va a responder su cuerpo a tantas horas de condiciones extremas, ¿no? Hemos trabajado la nutrición, la hidratación, tenemos un plan previsto de cuánto tiene que tomar, de cuánto tiene que aportar y, bueno, él conoce las cantidades, cuándo lo tiene que hacer y será cuestión de que sea capaz de asimilar todo lo que tiene que tomar y que la temperatura corporal, pues nos queda de unos límites que se consideran que puedes entrar en hipertermia. Nos estuvo ayudando también Guillermo Olcina con todo el tema del aporte científico para estos temas y, bueno, más o menos él sabe lo que tiene que hacer y cómo gestionar la carrera, pero bueno, ya sabes que una vez en el ruedo, ¿no? Pues hay muchos factores que tienes que tomar muchas decisiones y aquí si te equivocas o tienes un mal día o tu cuerpo ese día no funcionaba correctamente por lo que sea, pues pues tener problemas, esperemos que no, él está concienciado, hemos trabajado todos duro y él el primero que damos fe de que, como todo el mundo sabe, pues es el primer año que corre esta distancia y ha entrenado unas cargas de trabajo importantes, sobre todo en bicicleta, ha mejorado su condición antes, pues lo que era capaz de, digamos, de mover en un 70.3 para escapar y doblarlo en tiempo y eso ha sido, pues en base a unos entrenos y un diseño de una estructura de entrenamiento, pues muy, digamos, exigente, ¿no? Y de nerviosismo, depresión, que aún las ha acompañado en campeonatos del mundo de distancia olímpica en un montón de pruebas súper importantes para él, ¿hay diferencia en su estado anímico, en su cabeza? ¿Está más nervioso por estar aquí en Hawái o él ya está, ya está curtido? Javier es una persona que tiene mucha experiencia y ha demostrado que en momentos de alta presión ha rendido y eso yo creo que es una de las diferencias principales entre los grandes campeones y gente que es muy buena, ¿no? Que sean capaces de hacer lo que tienen que hacer el día que lo tienen que hacer, que es muy complicado y bajo situaciones complejas. Él ha demostrado que ha ganado carreras en estas situaciones. Evidentemente, él aquí está a la expectativa de su rendimiento, pero no está excesivamente ni nervioso ni presionado porque sabe que realmente es una prueba, pues que es nueva para él. Evidentemente, con su historial y sus capacidades, todo el mundo lo da como uno de los favoritos y seguramente lo sea, pero hay que ser precavido y no se puede ir a los sitios, digamos, a mí me gusta ir un poco desconfiando, ¿no? Porque nunca sabes, cuando llevas años compitiendo y has visto cosas, ves que esto es una carrera complicada, ¿no? Aquí han triunfado y grandes campeones, y esos mismos grandes campeones han echado a caminar. Han fracasado también, sí. Entonces, hay que saber gestionar muy bien la carrera, tener el día, sacar todo el trabajo que has hecho. Imagino que esta última semana ha sido muy relajada para él. Sí. ¿De entrenamiento o...? Sí, ya sabéis que lo difícil muchas veces hacer la puesta a punto de las carreras, ¿no? Sobre todo cuando es un objetivo que lo estás preparando tan a largo plazo y has entrenado mucho, ¿no? Cuando estás entrenando muchas horas o muchas intensidades, al final, a veces, bajar la carga te crea una ansiedad, te crea una desconfianza y es complicado, ¿no? Pero sí, evidentemente, en las últimas dos semanas hemos bajado, desde que hemos terminado la parte principal de carga en Cáceres, ya hemos paulativamente bajado las cargas en cuanto a volumen e intensidades y, bueno, manteniendo un poquito las intensidades de competición, dando unos toques un poco a veces por encima del ritmo competición para explorar un poquito, porque a Javi también, cada atleta le gusta de una forma las puestas a punto y yo creo que es una cosa muy personal también, ¿no? Sí, sí. En base a tu experiencia, tu estado de motivación y todo, y sí, estos hoy días hemos ya, pues, prácticamente reducido al mínimo el trabajo y un poquito, pues, llegar lo más descansado. Para llegar a tope a domingo. Bueno, y hablando de Javi, tú eres el entrenador, tú tienes mucha responsabilidad también, tú también te encuentras nervioso, o sea, miran cómo es el peso que cae sobre el entrenador, porque tú tienes mucha culpa de sus éxitos o de lo que él puede hacer. Bueno, todos los que estamos a su alrededor, pues, evidentemente, pues, lo que nos gusta es que el trabajo se vea reflejado, ¿no? Y que, pues, que veas que por lo menos todo lo que has intentado ayudar y todo lo que has intentado aportar, pues, que dé su fruto, ¿no? Bueno, en cuanto a la presión, pues, no excesivamente sientes presión, porque cuando tú estás haciendo las cosas, cuando las tienes que hacer y crees que tienes que hacer las cosas como las tienes que hacer, pues, lo que tienes que hacer es esperar e intentar que salga la carrera y que haya éxito, ¿no? Pero esto es deporte y haciendo las mismas cosas sabes que unas veces salen bien, pero te salen mucho. Evidentemente, todos estamos deseando ver a Javi en lo más alto del podio y que haga una carrera, pues, que quede todos satisfechos, pero no sentimos una excesiva presión, ¿no? Pues ojalá que tengamos al primer campeón español aquí en Jaway. ¡Gracias!